No, 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 no. En las redes sociales he hecho viral el video de un extraño pescado que simplemente es sorprendente, vamos a verlo. En varios grupos de Facebook se ha compartido un extraño evento que ha sucedido a una chica, donde al lanzarse de un acuerdo a un lago le pasa algo sumamente extraño, este es el documento. ¡Vamos! ¡Estoy filmando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy filmando! ¡Vamos! 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 Rodrigo Pardo nos envía el siguiente video, nos comenta que mientras su padre preparaba un desinfectador en una habitación algo bastante extraño sucede en ese sitio, vamos a verlo. ¡Vamos! 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 No te duelen, tengo que yo te lo ponga. ¿Pero por qué? Por nada, no, pero es mejor que te lo ponga yo. ¡Santa soleta me ha imparido! ¡Arcesino! ¿Pero qué haces con el niño? Yo le dije que me va para el niño y lo subia, no quisiera. ¡Santa soleta! ¡Santa soleta! Ana Miranda nos envía el siguiente video. Nos comenta que en un lugar donde vive en Ciudad Obregón, Sonora, en algunas colonias se ha estado escuchando un aterrador lamento por las madrugadas. Un joven al parecido logró grabar este escalofriante sonido. Este es el documento. Son las dos de la mañana. Escúchame eso. No me manches, güey. No me manches, güey. Me están chingando la vida. Fue un idiota. No me manches de vida. No me manches de vida. No me manches de vida. Jesús Solguín no se vio medio impresionante. Un joven al nadar en lo que parece ser un estanque, algo invisible parece jalarlo y hundirlo. Y al final lo termina matando. Vamos a ver este extraño documento. Bic. ¡Ralí comando muy traído el teléfono de laación con su cámara Instagram. ¡Ralí comando! ¡Ralí comando! ¡Ralí comando! ¡Ralí comando! ¡Ralí comando! no, no sé, no sé, no sé, no sé. Yo no sé si me tomo aquí. Tu sabes qué? No sé. Yo no sé si me tomo un tiempo. Tu estás aquí. Quiero. 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 Quiero ver si te aclaro y no me despegue. Quiero. Quiero. No, no, no. Quiero ver si no se va a pasar. Un saludo. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet envíanos a nuestro correo aportespasillo.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!